Aquí es la bodega de pósimas. Oye, ¿me podías quitar tus patutas si tocó la peluda de mi cara? ¡Ciédate, me agacho! Pues tú, amigo, no hueles precisamente a rosa. Alguna de estas tiene que servir. Ah, ese es el plan que yo estaba tramando. Ahora nuestras mentes trabajan como una sola. Oye, 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 ya bájale. Si necesitamos un lamebotas, te llamaremos. Shack, no es una buena idea. Burro, sirve de algo y vigila la puerta. Gato, ¿crees poder alcanzarlas de hasta arriba? ¡Sin problema, jefe! En una de mis siete vidas fui el gran gato ladrón de Santiago de Compostela. Shack, ¿qué mosco te picó? Burro, tú vigila. ¿Qué vigile? Sí, voy a vigilar que esa perversa hada te ponga una madrina hasta que te deje morado por siempre. Es lo que voy a vigilar y luego me voy a ir a carcajear solito. ¿Qué es lo que ves, laxantiamen? Mejor busca algo para sus apestosos gases. Sería la solución a sus problemas maritales. ¿Alfa Cerce? No. ¿Es Isola? No. Tienes que buscar apuesto. Lo siento. Apuesto no está. Ey, ¿qué te parece? Felices para siempre. ¿Y para qué sirve? Aquí dice belleza divina. ¿Sabes? Hay culturas en las que los burros son criaturas sabias. Especialmente los que hablamos. ¡Burro! ¡Agarra esa! ¡Tenemos compañía! ¡Allá vámonos! ¡Deprisa! 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 ¡Buena atrapada, burro! ¡Por fin tu bocaza sirve de arco! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo nueve vidas! Y dime, ¿cuántas muertes llevas ya? ¡Las mates se me dan fatal! ¡Hola, señorita! ¿Esto lleva marícola? ¡Tu gato siempre cae de pie! ¡Mira, mira, mira! ¡Mirad! Y luego la del gigante de hoy. ¿Cuántas van? Ya van ocho gato. ¿Qué quieres hacer con tu última vida? ¡Arre, perro! ¡Risitos de oro! Cuando hago equipo contigo, todo sale mal. Confía en mí. ¿Te parece tierno? ¡Con las patitas! ¡Lindura! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Vas a sacarte una hernia!